¿Cómo van las estadísticas sobre el maltrato infantil y hacia las mujeres? Hemos de mencionar que sigue creciendo alarmantemente el maltrato a los niños y a las mujeres. Hemos estado tratando de implementar un programa para tratar de abatir todo eso. Es por ello que pedimos la colaboración de toda la ciudadanía en ese sentido para tratar de aminorar un poco esta situación que están pasando los niños maltratados. En las últimas rechas se ha incrementado el número de denuncias. Ha incrementado alarmantemente sobre todo los niños y sobre todo se ha incrementado más el maltrato de los niños por parte de sus progenitores. Está crecido alarmantemente un 35 a un 40% en los últimos meses. ¿Cuántos meses estaríamos hablando? Estaríamos hablando de septiembre para acá. Muy preocupante es por ello que esta Oficina de Derechos Humanos está, insisto, implementando un programa para tratar de evitar ese tipo de situaciones. Ante lo cual invitamos a toda la ciudadanía que si tienen algún problema de esa naturaleza que no duden en acudir aquí a esta Comisión de Derechos Humanos en donde vamos a darle el tratamiento a la medida de nuestras posibilidades, vamos a tratar de ver ese tipo de programas y si no lo logramos, entonces nosotros mismos les diríamos a qué instancia acudiría. ¿El confinamiento tiene que ver mucho en esto? El confinamiento sí, tiene que ver mucho porque hay personas o sobre todo los niños no están acostumbrados a ese tipo de situación. Entonces si los adultos no estamos acostumbrados, entonces también los niños son muy susceptibles porque ellos, su naturaleza es andar totalmente libres, jugar como sea, y entonces no están acostumbrados a ello. Es por ello que eso explota, eso explota en un momento dado y el niño sufre severas consecuencias en ese sentido. ¿Qué tipos de abusos son los que reciben? Los abusos que se han dado, los que nos hemos dado cuenta y los que han venido aquí a esta oficina son los maltratos físicos. Y sobre todo los maltratos físicos se están dando cuando el progenitor tiene adicción al alcohol o a las drogas. Y sobre todo hemos detectado que los niños que sufren más maltrato es cuando tienen a sus papás, es decir, en calidad de padrastros. Entonces son los que están sufriendo más en ese sentido. Así es de que un llamado, el sabor existe en varias instancias, entre ellas las de nosotros que tratamos de apaciguar un poco paliar un poco ese problema, pero sí requerimos que cuando haya un niño maltratado, las mamás se preocupen un poquito, que vengan aquí y nosotros veremos la manera de cómo hacerle frente a ese tipo de problemas. Para finalizar, si nos indica la ubicación de esta oficina y algún número de teléfono en casa. Sí, queremos hacerle partícipe a la señoría que cuando tengan algún tipo de problemas, o sea, del tipo de este que estamos hablando ahorita, no duden en acudir. Nosotros estamos aquí el 5 de mayo, 212, aquí frente al Santuario Guadalupano. Aquí tenemos varios tipos de compañeros que tienen bastantes tipos de preparación para hacer frente a ese tipo de problemas. Y ahora le damos. Gracias.